La polémica continúa sobre la siembra de maíz transgénico, grano que se le atribuye la generación de cánceres en las personas que lo consumen. Sin embargo, la empresa productora de esta semilla genéticamente modificada, Monsanto, la cual fue comprada por Bayer, alega que no está demostrado este daño al ser humano. Sin embargo, en el caso específico de México, la oposición por parte de la mayoría de productores es porque el país cuenta con 68 razas originarias de maíz, grano que se cultiva en diversas zonas de la República Mexicana y que datan desde la época prehispánica. Otro punto de vista es que luego de que desapareciera la productora nacional de semillas hace más de 20 años, México compra este producto a Monsanto principalmente, lo que nos colocó como país dependiente de esta empresa transnacional. Ante esta polémica, una voz autorizada sobre el tema es sin duda el doctor Jesús Cuevas Sánchez, encargado del Banco Nacional de Germoplasma Vegetal de la Universidad Autónoma Chapingo, quien opina si México requiere de maíz transgénico. Debemos de conservar este patrimonio, esta riqueza de nuestras razas de maíz en las parcelas de los agricultores tradicionales. Hay varios campesinos sabios que aunque no hayan llevado genética, saben hacer las cosas bien y a ellos si se les apoyara, se les podría encargar la responsabilidad de conservar dinámicamente, es decir, continuando la selección de todas estas razas de maíz que ya quisieran tener en otros países. Otro académico de Chapingo que conoce del tema es el profesor Gerardo Noriega Altamirano, quien nos habla sobre si podemos ser autosuficientes en la producción de alimentos. Claro que sí, pudiéramos producir suficiente alimento para que al menos podamos tomar decisiones propias como país. El profesor Gerardo Noriega Altamirano nos habla sobre la agricultura que prevalece en el país. Claro, miren, yo creo que en el país vemos dos tipos de agricultura. Una agricultura campesina donde a través de todo este conocimiento ancestral tenemos nuestros maíces criollos. Y una agricultura empresarial que se basa en el uso intensivo de plaguicidas, que se basa en el uso intensivo de semillas mejoradas, que se basa en sistemas de riego muy sofisticados. Pero los proveedores de esa tecnología son los grandes corporativos internacionales. Entonces, son dos carriles distintos. Un agricultor que con sus propios recursos tiene que producir y un esquema empresarial que dependiendo de su poder adquisitivo es la tecnología que puede comprar. Dio a conocer que la Universidad Autónoma Chapingo ha puesto en operación un sistema de soluciones y técnicas que en su desarrollo aporta resultados contundentes para la producción de cultivos, en particular para el grano de maíz. Nosotros necesitamos que ese conocimiento que se está generando en las universidades, se transfiera a los productores. Ese es el ejercicio que este año la Universidad Autónoma Chapingo realiza a través de este programa especial de extensión y vinculación. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Que lo que estamos generando en Chapingo, a través de sus profesores, a través de sus estudiantes, a través de los centros regionales, lo podamos hacer llegar a los productores. Esta técnica persigue un objetivo, que el productor reduzca costos de producción y genere su propia semilla y no depender de la transnacional. Y que en el mediano plazo, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que los productores de manera paulatina van a comenzar a producir algunos de los insumos y eso les va a llevar a reducir costos de producción, les va a llevar a incrementar el rendimiento y de manera paulatina a ir tecnificando esta agricultura tradicional. De esta manera, la Universidad Autónoma Chapingo contribuye a mejorar la productividad en el cultivo de maíz y con ello, que el productor genere ingresos y que el país reduzca su dependencia alimentaria. Yo creo que esta nueva arquitectura que se está construyendo en este ejercicio que realiza Chapingo, lo podemos ver en Morelos, estamos produciendo maíces de alto contenido de proteína, donde hoy nuestros productores de manera organizada siembran módulos de 300, 400 hectáreas y eso les permite armar contratos a futuro, les permite trabajar buenos precios y lo más importante, reducir costos de producción, tener ese acompañamiento técnico que les permite incrementar el rendimiento y que de manera paulatina comienzan a aprender a ganar dinero. Para más información sobre este y otros temas, recuerde que puede visitarnos en nuestro periódico digital www.mexiconuevaera.com o por nuestras redes sociales. Para México Nueva Era, Televisión Elvis de Abreu.